¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo han pasado? ¿Qué tal vivieron la primera semana del año 2021? ¿Cómo les fue en clases, en la casa, la familia? ¿Qué tal? ¿Todos bien? Pues todo correcto, la verdad. Ahorita nomás con eso de los videos del experimento que ya subimos y estamos tratando de que se haga viral. Les voy a dar un RT. En la hora de laboratorio les doy un RT frente a todos ustedes para ver. Así que vamos a hacer una horita de clase presencial. ¿Qué es esto ahorita? Bueno, presencial, o sea. De clase virtual, ¿verdad? Donde hablaremos de los químicos para los colorantes químicos para teñir telas. Tengo una duda. Hoy no era la masterclass. Bueno, es que yo anoté y tenía eso. Sí, mañana. Mañana es la masterclass, chicos. Mañana a las 2 de la tarde ya les voy a poner también esa información. Es más, empecemos con eso. Déjame ver dónde está mi WhatsApp. Porque en el WhatsApp estaba la imagen que se compartió en redes. Ah, no. Debe estar aquí, verás. Aquí mismo. Bueno, esto ya tomamos. No, sabemos nada más de WhatsApp. Si no, después piensan qué pasó. Full chat y no es así. Vamos un ratito al Twitter que ahí podemos ver la... Podemos ver ya la publicidad. No sé si ya le dieron a la publicidad, pero capaz que... Bueno, ahorita se las enseño. Esto, aquí está, mira. Pienso que se puede ver, ¿no es cierto? Dice, masterclass, práctica profesional en la industria textil. Y va a ser dictada por Fernando Marín Bustamante. Mañana 12 de enero, 2 de la tarde. Entonces, chicos, le voy a hacer llegar a la coordinadora de ustedes del curso, ¿no es cierto? Dennis Dayana Maldonado. Le voy a hacer llegar el link de la reunión del Zoom, que todavía no me lo envían. Ya me lo van, ya quedaron a enviarme hoy día en la tarde, o mañana en la mañana. Apenas me envíen el link de la reunión para el Zoom, se los envío. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que preparar hoy día algunas preguntas que les pueda llamar a ustedes la atención para hacerse las mañana a Fernando Marín. También la transmisión, como ustedes ven, va a ser hecha por el canal de YouTube de Hablando I.Q. Entonces, qué sé yo, si por cualquier cosa no te puedes unir al Zoom, ¿verdad? No sé, no debería pasar. Pero si no te puedes unir al Zoom, pues puedes seguir la clase, la masterclass, que más o menos son dos horas. Uno a 45, dos horas más o menos. Y pues la puedes seguir por el canal de YouTube. ¿De acuerdo? La diferencia entre seguir la clase por el Zoom a seguir la clase por el YouTube. Bueno, a ver, más allá del sistema de conexión, es que el tema es hacer preguntas, ¿no? Es hacer preguntas directamente, porque siempre en el YouTube sale con un poquito de delay. Entonces, incluso en el YouTube podrías dejar tus preguntas, ¿no? Al profesional. ¿De acuerdo? Ya con este tema, como les decía la clase anterior, ya con esto cerramos nuestra primera unidad. Y ya nos preparamos para la prueba de la próxima semana, que es, hemos quedado el 18, ¿no es cierto? Lunes 18, hemos quedado la lección de la unidad número 1, ¿vale? Entonces, esta semana ya la cerramos y pienso que la cerramos de forma apropiada con la masterclass del día de mañana. Y pues, la clase del miércoles que tenemos con ustedes de orgánica, pues, no sé, nos centramos en lo que es resolver preguntas generales, dudas que les hayan quedado, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, ya, dejamos el Twitter por un momento y después volvemos a la, a la, acá al Twitter para ver cómo les fue con los tweets que enviaron ustedes de la, de su práctica de laboratorio. Bien, ahora me cambio a mi presentación. Me parece que nos quedamos aquí, ¿no? Químicos auxiliares para el teñido. Hoy ya vimos esto de los auxiliares para el teñido. ¿Hasta dónde llegamos, chicos, la última vez? Hasta los límites de descarga. Hasta esta diapositiva de aquí, ¿no? Límites de descarga del ambiente. Ah, bien. Ustedes dirán, profe, ¿y estas diapositivas dónde están? ¿Por qué no las has subido? ¿Qué pasó? Todavía no las termino. Yo pienso que las terminaré entre, entre hoy día y mañana. Y ya les, ya les pongo esta, fíjense que ya casi están listas. Ya les pongo toda esta información, pues, para que les, les sirva de complemento para su estudio. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos con esta parte. Que no son muchas diapositivas tampoco. Y luego nos centramos en hacer las preguntas para, para nuestro masterclass del día de mañana. Sí, hay que sacarle provecho. Más que nada en lo que es la práctica pre-profesional, chicos. Ahí sí hay que sacarle un provecho muy, muy grande a, a Fernando. La persona que ha trabajado muchos años ahí en la, en la industria textil. Ah, bien. Entonces, químicos auxiliares para el teñido. Yo pensaría que estos son de los químicos más importantes que van en la, en la, en la parte del, del teñido de los textiles con los colorantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque de estos químicos va a depender, primero que se te fije el colorante a la tela, ¿no es cierto? Primero que se te fije el colorante a la tela, el brillo y cuánto permanece ese color en la tela. El brillo que tú obtengas y, pues, a ver, era brillo, saturación del color, ¿verdad? Y, pues, el matiz. Recuerden que eran las tres propiedades que teníamos del color. Brillo, saturación y matiz. Pues, de esto va a depender. De los químicos que nosotros le pongamos aquí, en esta parte, en el teñido, es lo que va a depender estas tres. Y también le sumamos la parte de durabilidad, es decir, cuánto tiempo va a estar ahí sometido, o sea, va a estar pintada nuestra tela, ¿no? Bien, entonces, si usted compara, ¿no es cierto?, lo que es fibra, lo que es el colorante como tal, ¿no es cierto?, el 70% de los químicos, pues, estamos dentro de estos auxiliares para el teñido. O sea, si usted hace una suma de todos los químicos que van en la industria de los colorantes, ¿no es cierto?, para pintar las fibras, el 60% o el 70% de todos esos químicos son estos auxiliares, ¿sí? A eso tendríamos que sumarle, pues, los de pretratamiento, que no son muchos, y, pues, los de terminación, más del colorante como tal, y la fibra. Entonces, si nosotros tenemos la fibra, y si yo quiero desglosar en términos gruesos los químicos que van ahí asociados, podemos pensar de que uno es el colorante, definitivamente, ¿no es cierto?, que va a pintar nuestra fibra. Dos, como segundo grande grupo, todo lo que son los químicos del encolado inicial de los hilos, ¿sí?, y luego los de pretratamiento, que hemos hablado también con ustedes. Luego vienen estos químicos para, como tercer grupo, vienen los químicos para auxiliares del teñido, que nos va a permitir, pues, cuatro cosas. La durabilidad del color, la saturación del color, el brillo del color y el tono del color, para que quede en el tono que nosotros queremos, ¿verdad? Luego, pues, por último, vendrán químicos de post-tratamiento, ya para fijarle, finalmente, sería para cerrar todo el ciclo, pero esos ya en porcentaje, pues, no son tan grandes, ¿de acuerdo? Entonces, al igual que nosotros vimos en los otros grupos de químicos que van en los textiles, es, pues, esto es súper heterogéneo. ¿A qué me refiero con heterogéneo? Esta palabra se la dice rápido, pero quiero hacer una pequeña pausa aquí. Heterogéneo significa que tienes muchos grupos funcionales que están funcionando ahí, ¿de acuerdo? Muchos, muchos grupos funcionales que están funcionando ahí. Entonces, se los divide estos químicos más o menos en estos grupos de acá. Agentes tensoactivos. Perdón. Más o menos de lo que hemos hablado hasta el momento, ya podrías tú decirme que es un agente tensoactivo. O así, más o menos. En términos súper grandes. ¿Qué sería un agente tensoactivo? ¿Qué te dice tensoactivo, un agente tensoactivo? ¿Qué te dice la palabra tensoactivo? ¿O no te dice nada? O sea, ¿liberan tensión alguna superficie? Bien, me gusta la forma en cómo le abordas al tema desde la parte gramatical, ¿verdad? Tensoactivo. Cuando se habla de tensoactivo, tiene que ver mucho con la tensión superficial, que es una energía que en los líquidos nos da la capacidad que tiene un líquido. O sea, si tú mires la tensión superficial de un líquido, vas a tener una idea de qué tan cohesivas son sus moléculas. Si la tensión superficial, porque es una energía, es una fuerza. Si la tensión superficial es muy alta, ¿sí? Las moléculas tienen una propiedad cohesiva más fuerte, ¿sí? Y donde nosotros vemos ese efecto de la tensión superficial es la forma que tienen las gotas de los líquidos. Debes haber visto la típica imagen de la gota de agua, ¿no es cierto? De que tiene una forma semiesférica, parece pues una elipse en ciertos casos del agua. Entonces, la forma de las gotas de los líquidos va a depender muchísimo de la tensión superficial. Mientras más alta es la tensión superficial, pues más perfecta es la esfera que tiene la gota de un líquido. Mientras más baja sea la tensión superficial, pues la forma de esfera es cada vez menos. O sea, no tiene una forma esférica como tal, sino pues de estas esferas deformadas, etc. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el mercurio. Alguna vez, si es que has visto algún video o has visto mercurio derramado, ¿sí? Que es un metal líquido, pues tienes altísima tensión superficial. Es así que cuando ves tú una gota de mercurio, es la esfera perfecta. Es una esfera, pero perfectísima. Y también debes haber visto alguna vez las gotas de agua, ¿sí? Cuando están cayendo de las llaves. Parece que son esferitas o pequeñas bolitas que van cayendo, pero están deformadas. Es porque la tensión superficial del agua es más baja. Otro de los defectos de la tensión superficial es la capacidad que tienen los líquidos para mojar. Se dice que un líquido que tiene alta tensión superficial es un líquido que moja menos. Mientras que un líquido que tiene baja tensión superficial es un líquido que te moja más. Entonces, aquí puedes tú responder a la pregunta que hacen los niños en la escuela. La respuesta científica es, profe, ¿por qué el agua es mojada? ¿Qué digo? ¿Por qué el agua nos moja? Porque es mojada. No. La respuesta científica, la respuesta técnica es, el agua te moja por la tensión superficial que está teniendo. ¿Sí? Entonces, un tensoactivo es una sustancia que va a modificar, va a cambiar la tensión superficial del líquido en el cual está. Si un líquido te moja más es un líquido que se esparce de mejor manera sobre las fibras. ¿De acuerdo? O sea, se empapan las fibras con mayor facilidad si ha tenido modificada su tensión superficial. Los agentes tensoactivos más comunes que ustedes tienen a su disposición son los jabones. ¿Sí? Son los jabones. El jabón lo que hace es bajar la tensión superficial del agua, con lo cual puedes distribuir de mejor manera el químico que está utilizando como agente de limpieza o de desinfección. Eso es lo que hacen los tensoactivos. Productos químicos asociados directamente con la tensión superficial de un líquido. ¿Sí? Bien. Compuestos inorgánicos, polímeros solubles en el agua, oligopolímeros, oligopolímeros pues que tienen cadelas carbonadas muy largas. Dispersiones de polímeros y agentes de solubilidades para mejorar la solubilidad del pigmento en el agua, por ejemplo. Recuerde de que todo esto va fundamentalmente en el agua. ¿Sí? Entonces, el campo es un químico, es pues muy, muy grande. ¿Sí? Y vamos a ir detallando cada uno de estos. Bien. Primero, protectores para los colorantes. Recuerda que te había dicho, ¿no es cierto? Que lo interesante en esta parte de los químicos que son auxiliares al tejido, al teñido, es que se proteja el colorante. ¿No es cierto? Que, pues, no tengas, pues, cambios en el color. De que se adhiera de manera adecuada el colorante hacia el químico. Le proteges al colorante para que no exista cambios en los grupos cromóforos o auxócromos del mismo. Porque tú sabes, es que existen esos cambios y, pues, vas a tener otro color. Vas a tener otra sensación de color. ¿Sí? Como tú ves, aquí están los nombres comerciales de algunos de ellos. Los fabricantes, que ustedes ya van a ver, y si lo comparan con las presentaciones anteriores, pues, en la base de Alemania, los principales fabricantes de lo que son estos productos para la industria textil. ¿Sí? ¿No es cierto? Aquí te está dando más o menos una idea general de qué es lo que funciona, o sea, para qué es lo que se utiliza este químico. Y fíjate, por ejemplo, este Matetix, Matetzil, del UK, es para remover peróxido de hidrógeno, ¿no es cierto? En, pues, piscinas de pintar, de teñido reactivas. Entonces, tú dirás, profe, ¿y de dónde viene el peróxido de hidrógeno? De la etapa anterior, de los químicos auxiliares que teníamos antes de la etapa anterior, ¿sí? Y mira, aquí te dice, es una mezcla de sales inorgánicas. Claro, no vas a saber tú la composición exacta que va a tener el químico, porque, pues, la formulación del mismo es parte de la protección que tienen, pues, las empresas que lo van desarrollando. Pero puedes tener una idea, ¿no es cierto? Ya hicimos un ejemplo en la clase anterior de, si nos cambiamos de un éster a un ácido, ¿qué es lo que podría pasar? ¿De acuerdo? Fíjate, aquí tienes combinaciones de amonios con alifáticos y, pues, ácidos sulfónicos aromáticos, ¿no? Aquí, pues, tienes nitroalilsulfonatos, sales inorgánicas, que, ya te digo, el saber exactamente qué tiene, pues, para eso tienes que tener la hoja técnica de la persona que te está vendiendo esto, ¿no? Los protectores para colorantes, básicamente, es protegerles a los colorantes de que primero no reaccionen. O sea, puede ser de que tengas otro químico que pueda reaccionar con el colorante, entonces, proteges la molécula, así evitas cambios en ausócromos y cromóforos por el tema de los equilibrios iónicos dentro de las soluciones. Y, claro, si proteges a los ausócromos y cromóforos, te estás asegurando de que, pues, el colorante va a dar el color que tú esperas, ¿no? Dennis, Diana, dígame, que le veo que tiene ahí la manito levantada. Sí, bueno, entonces, ¿quiere decir que los protectores para colorantes son como los, son como encapsulantes para la molécula? No, digamos que estas sales que están ahí, ¿no es cierto?, van a protegerle para que no reaccionen otras moléculas, o no se vea alterado el equilibrio iónico, sí, porque si es que se altera el equilibrio iónico en la solución, puedes tener cambios en ausócromos y cromóforos. O sea, no es como ponerles una película encima. O sea, bueno, aunque sí, tampoco la analogía que tú haces no es mala, porque, sí, o sea, imagínate que es como ponerle una película protectora al colorante el instante de fijarle en la fibra, más o menos eso, sí, podría ser como esa funda plástica que va sobre los alambres de luz, más o menos así. Sí, es una buena analogía, gracias. Gracias, Dennis, Dennis, Diana. Bien, luego tienes agentes humectantes y desaireadores para teñir, ¿sí?, agentes humectantes, es decir, para que pueda mojarse de mejor manera la fibra, ¿no es cierto? Recuerda de que todo esto funciona en húmedo, todo esto funciona absolutamente en húmedo y uno de los secretos del colorante, de acuerdo a una de las presentaciones que hicimos antes, es de que se empape adecuadamente la fibra, o sea, de que se moje por completo adecuadamente la fibra y de esa manera vas a poder colocar de mejor manera el colorante en todos y cada uno de esos hilitos que conforman tu fibra, ¿sí? También el instante que colocas un desaireador, es decir, de que como la tela se está moviendo, vas a tener la posibilidad de que se incorpore el aire en tu líquido y pues esto puede quedar atrapadas burbujas de aire en tu tela. Entonces, estos químicos ayudan para, pues, que no se te quede atrapado el aire ahí dentro, que se pueda mojar de mejor manera la tela y es por esto que, fíjate, aquí te puse al final, dices, una reducción de la tensión superficial del licor, lo que buscan estos químicos, ¿no es cierto?, reduciendo la tensión superficial del licor de teñido, ¿sí?, es, pues, de que se moje más, acuérdate, menor tensión superficial, menor esfericidad en las gotitas, por tanto, el líquido te moja más. Es que el líquido te moja más significa, pues, de que se va a llenar de mejor manera, ¿no es cierto?, los, los, el colorante en tu tejido, ¿de acuerdo? Y si no tienes, pues, micro gotas de aire que están ahí, pues, una micro gota, imagínate, puede ser que después salen las micro gotas y si no se agregó el químico, el desaereador, pues, en la parte donde estaba la gota no se fijó el colorante y, pues, te quedaría como un puntito blanco o del color de la fibra base cuando tú saques el producto final. Entonces, son productos muy importantes y la base física está en esto, ¿no? La reducción de la tensión superficial del licor, ¿sí? Déjame ver, sí, busco, dígame, Melisa Antonella, mientras tanto busco una, una imagen yo aquí en el, en el, en el Google, pero dígame, le escucho. Entonces. Sí, dígame. ¿Esa reducción de la tensión superficial del color afectaría en el color, en el color que estamos aplicando también o? No, 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 no te va a afectar en nada. La tensión superficial, lo que logras con eso es que la molécula, pues, se reparta de mejor manera en el líquido. O sea, de que el líquido te empape completamente en las fibras de tu, de tu, de tu, de tu tejido, ¿de acuerdo? Recuerda que tienes también antes químicos protectores para que no haya cambios en los cromóforos, en los oxucromos y, por tanto, no tengas cambios en los, en los colores, ¿no? Bien. Déjame ver si aquí me encuentro una imagen en las del buscador para hablar de la tensión superficial. Bueno, esta imagen es de, es, es, es muy bonita. Esta de aquí, fíjate, que tienes el mosco parado encima de la superficie del líquido cuando el líquido está calmado, ¿sí? Tú dirás, bueno, ¿y por qué el mosco no se hunde, no? Y pueden caminar los, los insectos sobre la superficie de un líquido que está calmo. Esto es debido a la tensión superficial, ¿sí? Significa de que el peso del mosco es inferior a la tensión superficial de las moléculas. Así de sencillo, es inferior a la tensión superficial de las moléculas. Es por eso que el mosco, ¡plup!, no se hunde. Ya está. Así de sencillo, ¿no? Fíjate que en esta imagen de acá al lado, pues, estas flechas de color rojo son las fuerzas de atracción y de repulsión entre las moléculas. Y esto es lo que les mencionaba yo al inicio, como la cohesividad. Mientras más alta es esa fuerza, las gotas de un líquido tienen las extremas esféricas, ¿sí? Ya, pero déjame ver. Hay una imagen que me gusta mucho. Vamos a ver. La tensión superficial. Vamos a ver. Acción, reacción. Mira, aquí está la imagen que te decía de las gotas de los líquidos, ¿no? ¿Ah? Pero hay una imagen que se mide la fuerza que esto tiene. Y se ve cómo se reduce la tensión superficial y cambia hasta la esta de aquí. Mira. Perfecto. Esta imagen nos va a ayudar bastante. Fíjate, imaginémonos que acá, esta parte inferior de la imagen, está tu fibra, ¿no es cierto? Está la fibra, ¿sí? Si nuestro líquido detenido tuviera elevada tensión superficial, esta como microesfera que tú ves aquí encima, ¿no es cierto? Pues, estaría encima de líquido, ¿verdad? Como una pelota que estaría encima del líquido. Si es que tuviera elevada tensión superficial. Si es que el líquido está hecho como esfera encima de la fibra, pues no está penetrando en la fibra. No sé si te ha pasado, mi estimado estudiante, que cuando llueve despacito sobre ciertas fibras, nosotros podemos ver dibujadas las gotas de nuestra chompa y no nos moja, sino que nosotros hacemos así y se pueden correr las gotas de manera inmediata. No sé si les ha pasado alguna vez que llueve un poquito, no muy duro, ¿no? Y se ven como gotitas sobre las mangas, sobre las chompas, cosas que cuando uno llega al sitio, a veces sobre el paraguas también suele pasar, ¿no es cierto? Cuando tú llegas con el paraguas, ¿verdad? Y ya lo dejas ahí en la entrada del sitio al que vas a ir, no es que está hecha una película de agua encima, sino son como gotitas que están encima. Tú sacudes del paraguas y las gotas se caen. Eso es por la tensión superficial. Es porque tienes esas esferas encima del tejido. Si nosotros reducimos la tensión superficial, fíjate que vamos a cambiar este ángulo de aquí. Si ves este ángulo de aquí que te estoy dibujando con el mouse, pues le vamos a cambiar el ángulo, le vamos a aumentar el ángulo, por lo tanto, la posibilidad de que se forme una esfera cada vez es menor. Claro, estamos reduciendo la tensión superficial. Y si no se nos forma esa esfera, pues con mayor facilidad el líquido va a poder mojar, va a poder penetrar las fibras de los tejidos. Dígame, Dennis Dayana. O sea, quiere decir que, por ejemplo, si tengo una chaqueta impermeable, quiere decir que tengo una tensión superficial. Digo, el líquido está en forma de bolita y quiere decir que tengo mayor tensión superficial. O sea, la tensión superficial no depende del tejido, Dayana. La tensión superficial no depende del tejido. La tensión superficial depende del líquido. Entonces, si estás con la chaqueta impermeable, ¿verdad? Y te empieza a llover encima, el agua tiene una tensión superficial. Ya está. O sea, el agua siempre va a tener su tensión superficial. Es por eso que cuando cae en la chaqueta impermeable, se forma la esferita. ¿Sí? No es por el tejido, sino es por la tensión superficial propia del líquido. Es por eso que tú puedes sacudirte las gotas y no mojarte. El instante en que esas gotas se rompen, ¿verdad? Y las esferitas son cada vez más chiquititas. Es lo que empieza a pasar a través de tu tejido el agua y te empiezas a mojar. Mientras que si las, si las, ¿cómo es esto? Gotas son muy, tienen una tensión superficial muy alta, pues nunca van a pasar tu tejido porque nunca se van a romper en gotitas más chiquitas. ¿Sí? Entonces, eso ya es también diseño de los materiales y del entrecruzado de las fibras. Ya vamos a ver unas imágenes. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, recuerda que ahora estamos en la tina de teñido. Recuerda que ahora nos interesa de que el líquido le empape a la fibra porque en estas gotas de aquí, como está en este ejemplo, en estas gotas está el colorante y acá abajo, en esta parte de acá, donde dice sólido aire, en esta parte de acá, ¿verdad? Está la fibra. Entonces, ahora, en el teñido de la fibra, ¿qué es lo que nos interesa? De que el tejido se nos empape de líquido. Por tanto, necesitamos reducirle la tensión superficial para que ese licor de teñido no nos forme estas microsferas. No nos forme estas microsferas. Ya. Más preguntas. No sé si tenga más preguntas. Entonces, me gusta mucho esto de la tensión superficial. Vamos a ver si es que puede encontrar otra imagen por aquí. Sí, que nos ayude a entenderlo mejor. Sí, esta imagen. Mira, esta de aquí de las burbujitas de agua, ¿no? Mira, qué cosa más simpática. Imagínate que lo que está de color azul, ¿no es cierto? Es la fibra de tu tela que tú vas a teñir, sobre esa fibra, ¿de acuerdo? Si nuestro líquido de teñido tendría alta tensión superficial, se formarían esferas encima de la fibra. Y dentro de la esfera está el colorante. No, no me interesa que dentro de la esfera esté el colorante, sino de que se me reparte esa solución de teñido en toda mi fibra. Por tanto, lo que debo hacer yo es bajarle la tensión superficial y para eso son los químicos, los tensor activos, ¿de acuerdo? Déjame ver si es que hay algo con color por aquí para poderles... Ah, mira, esto es un buen ejemplo. Mira, mira qué bonita esta imagen. ¿De acuerdo? Mira qué simpática esta imagen. Imagínate que la placa de vidrio que está aquí puesto, ¿no es cierto? Es la fibra de tu tejido. Ah, excelente. Ah, y aquí tengo mi líquido de teñido. Si tiene alta tensión superficial, se me forma una esfera encima de la fibra y no me penetra en la fibra. En cambio, lo que yo hago es mejor reducir la tensión superficial. Por tanto, esta de aquí pierde su forma de esfera. Se empieza como a chorrear, llamémoslo así. Y lo que vas a tener es, pues, bien repartido, ¿no es cierto? Bien mojada la fibra textil. Es muy importante el uso de esto de acá. Bien, déjame ver si me encuentro algo más que nos pueda llamar la atención. Siempre este buscador está bastante bueno. Sí, aquí están los ángulos, fíjate, ¿no? Mientras más cerrado es este ángulo, pues, tienes más formación de esfera. Si este ángulo se abre más, ¿no es cierto? Imagínate que abres más del ángulo, pues, vas a reducir la formación de la esfera, ¿no? Y se va a mojar de mejor manera tu tela. Y vas a poder pintarlo de mejor forma. ¿De acuerdo? Mira, aquí está otra explicación del famoso ángulo, ¿no? Estos ángulos se miden y esto ustedes lo hacen en fisicoquímica. Se miden los ángulos, se mide la tensión superficial que tienen las moléculas, etcétera, ¿no? Nosotros aquí en Orgánica lo podemos entender. Ah, mira, es que esta imagen es la perfecta, fíjate. ¿Sí? Aquí tienes con la alta tensión superficial y aquí tienes con la baja tensión superficial. Si ves que este ángulo de aquí se aumenta, mira, es este ángulo de acá. O, pues, si aumentas un ángulo, disminuyes el otro. Por eso de la complementariedad de los ángulos, ¿no? Entonces, aquí tienes clarísimo. Esta imagen está súper clara como para poder entender esto. ¿Vale? Ya está. Sí, yo pienso que sí, no hay nada más. Tensión superficial, líquido. Sí, pues, yo creo que lo tenemos bastante. Más dudas, encantado. Dennis Dayana, dígame. Y que estaba buscando y dice que, a ver, dice que los productos tensoactivos se los conoce también como que tienen un carácter anfílico. No, no sé. O sea, ¿por qué tiene un carácter anfílico? Anfifílico, creo que es. A ver, leale bien la palabra, Dennis Dayana. Dice, a ver, dice, el interés de los compuestos tensoactivos radica en su carácter anfifílico. Anfifílico. Creo que esa palabra está mal escrita. Creo que la fuente que estás revisando ahora mismo, Dayana, tiene un error en la gramática de la palabra. ¿Sí? Ya. Entonces, no sé a qué se refieren, pero... Anfifílico. A ver, no sé, veamos. Capaz que me está fallando a mí la... La... Anfifílico, era, ¿no? Veamos. Anfifílico. Ahí está. Anfifílico. Ajá. Veamos que dice que es una molécula anfifílica a la Wikipedia. Capaz que le conocía con otro nombre yo. Ah, mira. Las moléculas anfifílicas, también llamadas anfipáticas. Claro, este es un tensoactivo. Es una molécula que tiene una parte no polar y una parte polar. De esto ya es que tenemos todo un capítulo aparte para estudiar químicamente a los tensoactivos. Por eso trato de no hacer mucho énfasis ahora. ¿Sí? En un extremo es hidrofílico y en el otro extremo es hidrofóbico. Eso. Pero mira, anfifílicos. No había escuchado. Yo les conocía como anfipáticas a las moléculas. ¿Sí? Pero bien, bueno. Ya nos enteramos de un nuevo término más. Ya. Déjame ver si me encuentro alguna otra imagen por aquí. Ah, mira. Es que esto está como para ponerlo en la presentación. Esto lo haré para el siguiente semestre. Mira qué excelente es todo el ángulo, ¿no? Si lo ves que con este ángulo de acá es más pequeño. Obviamente el ángulo de acá es más grande. Pues tienes más plana la molécula. Menos tensión superficial. Más tensión superficial. Este ángulo es más chiquitito. Obviamente el ángulo complementario es más grande. Y ahí tienes pues esferas. Esferas por completo. Dígame, Dennis, Dayana. Perdón, yo no había bajado todavía la mano. No pasa nada. Bien. Entonces, esto es lo que hacen estos químicos, ¿no? Los agentes humectantes y disedadores lo que buscan es bajar la tensión superficial de líquido. ¿Sí? Bajar la tensión superficial de líquido. Entonces, estas moléculas de aquí son anfipáticas la mayoría porque son tensoactivos, ¿no? ¿Sí? Y ya vamos a decir, ¿qué es un ester fosfórico o un alcohol graso, un éter de alcohol graso o sulfato? Bueno, ya vamos a hablar de eso cuando veamos porque tenemos toda una humedad aquí en la química orgánica 2 para hablar de estas moléculas. Y vemos fórmulas de todo eso. Bien. Y por último, por último, estos de aquí son los productos que se les conoce como dispersantes, ¿sí? Y estabilizadores del coloide. Ya. Verás. Una vez que la fibra está mojada, o sea, porque lo que hemos logrado hasta el químico anterior es que la fibra esté mojada, muy llena de toda la solución que vas a, o sea, la fibra está llenita de la solución con la que vas tú a teñir la fibra. Bien, excelente. Ahora nos interesa asegurarnos de que la distribución del color en mi líquido, pues, sea lo más uniforme posible. Para lo cual se utilizan dispersantes, ¿sí? Para lo cual se utilizan dispersantes. Recuerda, además, de que puedes tener, pues, la presencia o no de un mordiente para que se dé el proceso de teñido de tus fibras, ¿sí? Un mordiente, pues, es un compuesto químico que, pues, se une. Fibra, mordiente, color. La otra es fibra, color, ¿verdad? Con o sin reacción química, ¿vale? Entonces, y esto te estabiliza para que no cambien esos equilibrios iónicos que se dan, pues, cuando te pones a teñir las cosas. ¿De acuerdo? Aquí tienes toda una lista de acuerdo de los productos químicos. Está separado por grupos, fíjate, estos son aromáticos sulfonados condensados, ácidos, polihidroxicarboxílicos, como otra mezcla de productos. Aquí tienes productos etoxilados, sus fabricantes y los nombres comerciales, ¿sí? Recuerda que en una de las presentaciones anteriores te había dicho que, pues, hay tantos químicos, todavía no hay una manera de ponerse de acuerdo en su clasificación y en su nombre. Y es por eso de que, pues, no tienes nombres tantos como fabricantes puedes tener. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que nos interesa? Y esto incluso para los ensayos de laboratorio. Recuerda que esta etapa es de las más delicadas que tiene el proceso. Es que estamos pintando la tela, ¿no es cierto? De las más delicadas. Entonces, primero nos interesa saber la distribución del tamaño de las partículas de las dispersiones coloridares. Los tintes, los colorantes que estamos utilizando, ya está bajada la tensión superficial de la solución y tenemos que asegurarnos de que en toda esa solución tengamos la misma cantidad de colorante, porque de esa manera vamos a asegurarnos de tener, pues, uniformidad en el color. No va a ser una parte más oscura y otra parte más clara. Imagínate qué tremendo sería eso, ¿no? Recuerda que las máquinas que estamos hablando aquí no son máquinas pequeñas. Acuérdate que las máquinas continuas de teñido te habla de metros por minuto. O sea, que es una máquina que te puede teñir, ¿qué? 60 metros en un minuto. Entonces, es muy importante este químico. ¿Por qué? Estos juegos de químicos dispersantes. ¿Por qué? Porque imagínate que esos 60 metros todos tienen que salir exactamente del mismo color, ¿vale? Entonces, esto es para pruebas de laboratorio. También propiedades filtrantes de las dispersiones coloridales, es decir, tamaño de partícula, ¿verdad? Al hablar de filtración, tú estudias la operación unitaria filtración cuando llegas a OP1 o OP2 creo que tienes filtración. Y es ahí donde el profesor de OP1 o OP2 te enseña todas las propiedades que debe tener, pues, una sustancia que va a ser filtrada. Las tortas de filtrado, tiempo de filtración, tortuosidad, tamaño de la partícula. Y es ahí donde tú tienes que juntar los conocimientos, ¿de acuerdo? Efecto antifloculante sobre acumulaciones de tintes insolubles e impurezas. Antifloculante. Cuando se juntan varias partículas, ¿no es cierto?, se empieza a formar algo llamado flocs, ¿sí? Entonces, es floculación, coagulación, sedimentación. Tres procesos que se dan, digamos, como en cascada, ¿de acuerdo? El instante en que empiezas a juntar partículas, ¿no es cierto?, que se juntan ahí. Primero se forma un floc, luego se forma un coágulo, y luego de los coágulos se forma, pues, ya un precipitado, ¿sí? Veamos si me encuentro esto en el link. Seguro que me encuentras, que este buscador es genial. Gracias. Pongamos formación de floculos, los flocs. ¿Dónde estamos? Flóculos, coágulos, sedimentos. Flóculos. Coágulos, sedimentos. Vamos a ver. Aquí está. Mira. Ah, no, mira esto. A ver, ¿qué fuente es este? Oxircitis. Ya. Tienes partículas coloidales, se empiezan a juntar. Ah, correcto. O sea, se empiezan a juntar entre sí las partículas coloidales. ¿Por qué? Básicamente por su carga. ¿Cómo? Interacciones no covalentes. ¿De acuerdo? Forman lo que son primero los coágulos y después se empiezan a formar los floculos. Cuando empiezas a juntar entre sí los coágulos. Sí, correcto. Ah, sí, mira. Tienes las partículas coloidales, se empiezan a juntar entre sí. ¿Por qué? Por sus cargas. ¿Cómo? Interacciones no covalentes. Y pues la unión de los coágulos forma los floculos. Y esto empieza a sedimentar. ¿Sí? A ver si no hay una imagen más bonita por acá. De lo que son floculos y coágulos. Sí, mira. Esto se hace en las famosas pruebas de jarras. Esto es parte de un laboratorio de análisis químico. De ver cómo se van formando los floculos. Cómo se van formando los coágulos. Y después ya cómo se forman los sedimentos. ¿Sí? Primero los coágulos. Después los floculos. Déjame ver. Sí. Una prueba de jarras. A ver si es que hay algo bonito de una prueba de jarras por aquí para que puedan verlo. Hay un equipo de jarras de la facultad. Es práctica obligatoria para los ingenieros químicos entender esto de los floculos y coágulos. Y pongamos prueba de jarras. Prueba de jarras. Coagulación, floculación. Esto. Veamos que nos saca. Eso. Mira qué simpático. Así son estos equipitos que tú ves ahí. Hay en la facultad uno o dos de estos equipos. Entonces tienes la solución aquí. ¿Verdad? Son distintos agitadores que le vas colocando acá arriba. Vas colocando distintas dosis de productos químicos y ves de la cual. Depende de lo que estés buscando. ¿Quieres formar coágulos? Sí, claro. ¿Quieres formar floculos? Claro. Perfecto. Que se sedimente o si no, que no se te forme. De acuerdo como sería el caso de los colorantes. Mira, esto es un equipo de jarras. De estos uno o dos me parece en la facultad. Y pues con esto tú puedes ver el tiempo de sedimentación. Los datos de cómo se va sedimentando esto. Si tu idea es sedimentar plantas de tratamiento de aguas residuales. Pero si tu idea es que no se sedimente, que es lo que buscamos en los tejidos. Mira, esto de aquí está súper chévere. Si la idea es que no se sedimente esos coágulos que se van formando. Pues le tienes que poner un antifloculante. De acuerdo. Y ahí te caen los químicos. Sí, mira. Efecto antifloculante. Sobre las acumulaciones de las tintas insolubles de impurezas. ¿Sí? Esto también estudias. No lo estudias aquí en la orgánica. En la orgánica no. Sino lo estudias en análisis químico. Y haces las pruebas de jarras. Etcétera. Entonces esta operación es súper plena. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros como ingenieros pensamos en que la plata de tratamiento. Tenemos sólidos suspendidos. Que se nos formen los coágulos. Y después que esos coágulos formen los flóculos. Si ya se te forman los flóculos. De eso va a ser un lodo. Que tú puedas sacar de tu piscina de tratamiento. ¿De acuerdo? Pero en el caso de la tintura. Es a la inversa. Tengo partículas coloidales ahí. Que puede ser mi tejido. ¿Qué digo? Mi colorante. Pues la idea es que no se me formen coágulos. Que no se me formen flóculos. Y otra vez lo que les decía antes. Y profe. ¿Por qué se forma un coágulo? ¿Por qué se forma un flóculo? Interacciones no covalentes. ¿Sí? Y las cargas que tienen las. Como en sí las moléculas. Entonces imagínate. Que estás tú en una industria de color. Pues en el laboratorio de control de calidad. Y es otra cosa que se deberá preocupar. El ingeniero de proceso. Es decir. A ver. Si se lo aprueba la antifloculación. Del colorante. ¿Sí o no? Entonces hay que ver que no se te forme. ¿No? Y para eso le pones estos. Le pones los químicos. ¿No? Capacidad de dispersión del carbonato de calcio. ¿Por qué es importante esto del carbonato de calcio? En algún instante. Les mencioné. Que. ¿Cómo es esto? La dureza del agua. La dureza cálcica del agua. Especialmente. ¿No? Dureza cálcica. Dureza total del agua. ¿Sí? Pues. Influye. Participa. Mucho en los procesos de teñido de las fibras. ¿Sí? Entonces. Pues. Debes ver. De que esa dureza. No te. No te. No te. No te interrumpa. Capacidad de dispersión. Es decir. Capacidad de que esa dureza. No se te. No se te acumule. En un solo sitio. Sino de que esté. Pues. Moviéndose. ¿De acuerdo? Y pues. Pruebas de rendimiento. En uso. Por ejemplo. Pruebas de teñido. En un laboratorio. O pruebas de flujo. ¿Sí? Pruebas de flujo. Tensión superficial. Viscosidad. Densidad. Todo eso se configura. Para. Pues. Poder. Entender. Cómo se transportan. Los licores. De. De teñido. Pues. Dentro de las máquinas. O por fuera de ellas. ¿Sí? Esto es algo que. Aquí también. Para poder. Completar. El conocimiento de esto. Y pues. Cálculos básicos dos. Y fenómenos del transporte. Porque el primer fenómeno. De transporte. Que ustedes estudian. Es el de la. Transporte. Cantidad de movimiento. Y es ahí. Donde se estudia. Todo esto. Pues. Del flujo. ¿No? Para hacer. Cuánto. Energía. Tengo que. Trabajo. Para transportar. Para que un fluido. Pueda transportarse. A través de una tubería. O en el caso. No es cierto. De aquí. De los textiles. Para que este fluido. Se pueda transportar. En el interior. De la tina de lavado. O la aspersión. Que se tiene. Sobre la máquina. Y etcétera. Etcétera. ¿Sí? Entonces. Hasta aquí tenía. Sí. Porque aquí. Ya viene el trabajo autónomo. Que todavía. No tengo muy claro. Que les voy a enviar a hacer. Por eso. Ustedes verán la presentación. En blanco. ¿Sí? Y pues. Hasta aquí. Es lo que tengo. La presentación. De estos químicos. ¿No? Bien. Dudas. Preguntas. Inquietudes. Total que. Es. 48 de positivas. Ya. Muy bien. A ver. No hay dudas. No hay preguntas. Listo. Entonces. ¿Qué les gustaría. Aprender. O qué les gustaría. Cómo es esto. Qué dudas tienen. Sobre la industria textil. Y el rol del ingeniero. Como para. Pensarlo. Y esto. Transmitirle al expositor. Del día de mañana. ¿Qué les interesaría escuchar? ¿Qué les. Qué les. Qué es lo que les llamaría la atención? Que ya se quedó colgado. ¿Vistó? Yo aquí hablando. Hola chicos. Hola chicos. Profe yo quisiera que hable sobre el tema ambiental. Porque el tema textil. O sea. Hay países como Bangladesh. Que son de los más contaminados del mundo. Y es donde se explota la industria textil. Entonces. Quería saber. O sea. Más sobre las fibras de. Las fibras de cosas recicladas. Que hay una línea en Nike. Entonces. Quisiera saber si eso es. O sea. Como que. Rentable. Y todo. Todo eso. A ver. Entonces. Formulemos la pregunta. Para que. Para que. Para que la hagas tú mismo mañana. Carla Estefanía. Porque. Según lo que me decías. Tu. Tu pregunta. Tiene dos partes. ¿No es cierto? Te gustaría saber. De cómo está. El. Los tratamientos. De las aguas. De la parte. De la parte. De los textiles. Cómo se hacen los tratamientos de agua. Qué tanto. Esa podría ser una pregunta. Otra pregunta. Podría decir. Cuál realmente es el impacto. De todos los químicos. De la industria textil. Versus el medio ambiente. Podría ser esa otra pregunta más. Y otra pregunta. Pues podría ser. Carla Estefanía. Cómo se reciclan las fibras. Qué. Qué. Capacidad tenemos. En la actualidad. De reciclar las fibras. Y le podrías mencionar. La. La. Lo. El ejemplo de Nike. Que me cuentas tú. Me parece una. Una pregunta interesante. Entonces. Si quieres formularla ahora. Y nos la repites. Para ver qué tal te queda. Pues genial. Y mañana tú. En el instante de las. De las preguntas. Pues se la haces al expositor. Me parecen preguntas interesantes. Gracias Carla. Bien. Alguien más. Que quiera participar. Es importante. Que mañana. Por lo menos. Unas cuatro personas. Y pues. Le hagan. O más. O más. Si es que mañana. Al escucharle. Te me hacen más preguntas. Sería súper genial. Que se las hagas. Al expositor. Y que. Buenas tardes. Tengo una pregunta. Dime. Richard Anderson. La industria. Textil. Es derivada. De la industria. Petroquímica. Esa es mi pregunta. A ver. Vamos a pensar. A ver. La industria textil. Es derivada. De la petroquímica. Yo pienso que es. Te la respondo yo. Pero veamos. Si le podemos reformular. Para. Que mañana. Te lo. Te lo diga. El. El. Expositor. A ver. La industria textil. Existe antes. De que aparezca el petróleo. O sea. Desde toda la vida. Hemos estado. Usando prendas. Y pintándolas. ¿No es cierto? A excepción de los tiempos. De los cuales. Nos tapábamos con pieles de animales. ¿Sí? Pero en el último siglo. En el siglo pasado. Pues. Si no hubiera sido. Por la explosión. De la parte petroquímica. Con. Las fibras sintéticas. Pues. No tendríamos. La diversidad. De materiales. Que tenemos ahora. Entonces. Podría decir que. La industria petroquímica. Contribuyó. Al desarrollo. De la parte textil. Es más. Estoy seguro. Que la parte textil. Cambió. Adaptó. Modificó. Mejoró. Muchos de sus procesos. El instante. En que aparecieron fibras sintéticas. Estoy convencido de eso. Ellas sabían. Cómo pintar algodón puro. Pero el instante. En que apareció. El poliéster. O las poliacrilamidas. O las poliamidas. Y pues. Ahí la industria de textil. Dijo. Chuta. A ver. Uy. Y esto. ¿Cómo pintamos? ¿Cómo lo coloreamos? ¿Qué más podemos hacer de esto? Pienso yo. Que. Desde la segunda mitad. Del siglo XX. Richard Anderson. Las dos industrias han estado trabajando de manera paralela. ¿De acuerdo? Porque. Qué sé yo. Se desarrolla una nueva fibra. Un nuevo material. Un Gore-Tex. Por ejemplo. Déjame ver. Les voy a compartir la pantalla. Imagínate. Entonces. Se desarrolla una nueva fibra. O una nueva base de los colorantes. ¿Verdad? La industria textil tendrá que acoplarse a ese cambio. ¿No? Pongamos. Fibras. Gore-Tex. Que es una. Que es una. Gore-Tex. Que es una de las fibras nuevas que salieron a finales del siglo anterior. Mira. Mira este tipo de fibras. Esto es un Gore-Tex. Por ejemplo. ¿Sí? Mira. Mira las fibras. Que en ciertas partes son como más condensadas. Según esta foto de la Wikipedia. Y en otras partes. Pues no. Debe ser completamente distinto. O teñir una fibra de este estilo. A tener las fibras bonitas. ¿No es cierto? En líneas rectas. Como el entrecruzado. El mallado normal. Mira. Estoy convencido. Mira. Esto es lo que esto es. Esto es. Este Gore-Tex. Se utiliza en mucha ropa. De deporte extremo. En el cual. Mira. Esto es Gore-Tex. Que increíble. O sea. Que complicado debe ser pintar. En teñir esta fibra. ¿No? Mira. Oh. Y esto me encanta. Me encanta. Fíjate. Aquí se ve la tensión superficial. De las gotas para los líquidos. ¿No? Mira. Gore-Tex es la marca registrada. De este tipo de fibra. ¿No? Mira. Y ahí están las chaquetas. Hay botas de Gore-Tex. Mira. Las impermeables. Y las impermeables. Entonces sí. Mira. Uy. Qué increíble. No le había visto yo a la microscopía electrónica del Gore-Tex. Wow. Es increíble. Entonces claro. No es algo plano. Una fibra no es algo plano. ¿No? No es algo plano. No es algo plano. No es algo plano. Ya tengo dos personas que van a preguntar mañana. Por lo menos unas dos personas más. Unas dos personas más que le hagan preguntas interesantes. ¿No? Las fibras. A ver. Melisa Antonella. ¿La escucho? Perdóname un segundito. Dígame. Dígame. Perdón que me ponga de pie. Eso lo he cortado todo el día. Y ya me dolieron las piernas y todo. A ver. Le escucho Melisa. Ya. Y yo estaba pensando en que había visto así casos en los que por ejemplo tienen fibras de un color y le colocan así un líquido. La verdad no sé qué líquido. Y este cambio así de color. Perdón. Y quería saber como que qué tipo de fibras y qué tipo de solventes se utiliza. Sería para realizar esos experimentos. Sí. Ah, esos son los defectos ópticos sobre las telas, ¿no? De que, ah, no sé si han visto esa publicidad de una ropa de baño que cuando está seca es azul y entra al agua y se hace verde. A eso, a eso se refiere Melisa. Y a pues sí. A pues sí. Déjame ver ropa que cambie de color. ¿Qué podrá ser eso? Vamos a ver. Ropa que cambia de color. Ya. ¿Por qué podría cambiar de color una ropa, Melisa Antonella? A ver, vamos pensando en eso. Porque cambia la... O cambia el cromóforo, ¿cierto? Entonces, puede ser una... Es que, a ver, aquí es que me parece súper interesante esta pregunta. Si yo tengo una molécula que si no tiene agua encima, pues me absorbe una longitud de onda. El instante en que yo le pongo agua encima, ¿verdad? Que esto haga como un filtro, como un cristal. Y pues ya me refleja otra longitud de onda. Sin tener que cambiar la molécula, súper interesante. Eso sí, me parece súper pleno. ¿Sí? ¿Dónde fue lo que vi esto yo? En el Instagram creo que vi. ¿Cómo funciona la ropa que cambia de color? Con el sol. Oh, mira, más radiación. Oh, de noche así oscurito. Oh, qué simpático debería ser esto, ¿no? ¿Qué químicos? Yo no tengo ni idea, Melisa Antonella. ¿Le podríamos preguntar eso? Si es que él conoce de químicos. V-React. Mira, Bershka. Esta marca de ropa se encontramos aquí en Quito. Bershka. Le demanda. Pone el foco en el signo. ropa camaleónica ah mira es un cambio de los tintes ah que interesante esto está chévere ah miren instagram veamos que se ve chévere veamos veamos si es que el expositor de mañana te puede dar una respuesta a esto de la ropa camaleónica está bastante nuevo el tema ropa camaleónica que cambia de color con el sol o con el agua mira que interesante tener un vestido para el día y el mismo vestido para la noche wow colección de Julio Galeano pero como se llamara esto técnicamente porque no vamos a leer en cosmopolitan con photoshop chistoso eso está muy fácil con photoshop le cambio yo a cualquier ropa de color o a los zapatos debe ser mezcla no sé es que si no sé me parece una pregunta interesante me dice Antonella reformúlale si quieres y pues no 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 está bien dice que te cuente no es cierto al respecto de la de la pintura de la ropa camaleónica veamos que nos dice el expositor bien gracias quien más otra vez entonces tenemos ya con esto tres preguntas la de Carla Zambonino la de Richard Anderson y la de Melissa bien más otra vez no Anderson Ramiro Ger veamos que que me dices ¿qué es? Anderson Nelson Melisa L ya me dejaron otra vez aquí a ver hasta que me respondan para no olvidarme preguntas dije tal vez el equipo de textil que usan los trajes de los astronautas no lo sé ay sí no lo sé será que si le ponemos aquí o sea no le preguntemos cosas que salen en la Wikipedia ¿no? tejido traje astronautas veamos que ahí lo sé traje especial vamos a ver si es que nos dice aquí la Wikipedia de qué tejidos son los trajes de los astronautas ya está vinculado ni sé qué trasverdad bla bla partes funciones partes a ver tejidos mira Kevlar oh y algodón en la parte interior mira tú Kevlar oh qué interesante no es una sola tela pues sino son varias que están ahí según la Wikipedia ¿no? qué interesante chévere no por esta pregunta está como muy muy no sé a ver estaba escribiendo aquí Carla Zambonino luego iría el Richard Anderson Richard Anderson Duccia luego la Melisa Antonella Escobar ¿verdad? Melisa Escobar el Anderson Ramiro Jerez Escobar ya me hizo la pregunta que quería hacerme no les interesa nada del quehacer profesional chicos para la masterclass otra vez Melisa dígame Melisa no creo que no le sale que ya bajé la mano ya ya no tengo levantada la mano ahorita 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 le veo que la manito ha bajado ¿alguien más chicos que quiera participar mañana? ¿o es común para ustedes reunirse con una persona que que ha que ha trabajado en la industria textil y ya tienen claras las preguntas Doc creo que no sé si me escucha no no te escucho nada a ver háblame por favor antes yo no te escucho ¿le escucha alguien? ah alguien o sea no 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 está muerto el micrófono del Anderson el señor Jorge dígame Dennis Dayana le escucho bueno yo le quería preguntar sobre por qué o sea cuál es la parte de los procesos por la que la lana es mucho más más cara y por eso sustituye mucho los otro tipo de fibras por ejemplo por ejemplo las nylon así a ver la lana es cara porque y por qué se le sustituye por otras fibras sí porque es una leyenda dígame dígame que no se utiliza y por eso es que se utiliza hoy en día el nylon y otro tipo de fibras entonces esa quería ser mi pregunta o sea querías preguntarle por qué es más cara la lana sí sí en conclusión sí yo creo que será porque viene de alguna fuente natural no estoy seguro pero yo pensaría que sí porque lana que es lana de bolego también debe haber lana sintética no lo sé puede ser aquí solo me especifica la lana me dice la lana o sea la fibra como la lana es cara eso nada más pero yo quisiera saber por qué aquí en el buscador synthetic wood sí vamos a ver lana sintética sintética debe haber lana sintética también ¿no? claro fibras sintéticas pues es que el mudo derivado es que el sustituto sintético de la lana de la lana ¿qué otros animales nos pueden dar lana? borregos las alpacas las llamas ¿no es cierto? los sacos que se han hecho con fibras de alpaca son suavitos y tanta cosa ah mira Anderson interesante la pregunta que también va en la línea como ustedes ven en el chat que está escribiendo el compañero nos quería preguntar sobre la ropa inteligente que están utilizando la nanotecnología y microsensores para que la ropa se adapte al clima color y estatura ya esto del qué tan costoso sería implementar este tipo de industrias déjalo 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 a un lado mi recomendación pero sí esto de la ropa inteligente me parece súper interesante porque también está ahí pues así parecido al tema de la ropa camaleónica que iba a ser alguien que iba a ser la melisa la pregunta y entonces Anderson te pongo también aquí en la lista Anderson me gusta la pregunta sí cosas interesantes sí qué dice Deniz Dayana ah usted también va a hacer la pregunta no Deniz se le voy a poner aquí Deniz Dayana entonces le modifico la pregunta o sí sí yo pienso que modificale la pregunta porque no sé podrías enfocarle también desde la parte ambiental es decir mire entiendo yo que una lana es más costosa que una fibra sintética como por ejemplo el nylon sí entiendo cómo es esto que se puede producir más nylon que fibra natural por supuesto sí pero me gustaría saber que si yo que le le cambies de la pregunta qué proceso nos va a contaminar más o si bien es el uno el de nylon es muy extensivo no es cierto pero cuánto contamina este o o qué es más fácil teñir la lana o el nylon no sé tratarle de enfocar de alguna otra forma porque sí porque es más cara no sé ya te digo yo te respondo de que es por la el origen y por la cantidad que puedes tener puede ser de que existan más respuestas que te que te complemente esto pero no no lo sé pero perdón que se complementen ahí las cosas ¿no? a ver ya se nos acabó esta hora ¿no? sí entonces a ver chicos cierro esta sesión y inmediatamente abrimos la de laboratoria ¿de acuerdo? vale nos vemos en tres segundos o cuatro segundos abriendo la otra la otra sesión ¿vale? y a por favor la otra sesión